Y fíjese cuánta historia hay detrás de 120 nietos recuperados. En la jornada de ayer se conoció rápidamente a través de las redes sociales y luego fue confirmado Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani. Sí, la verdad que es una alegría inmensa. Son muchos años de lucha, muchos años de insistir, de no darse por vencido y de saber que Clara estaba y que Clara ahora está ante nosotros. Así que el lunes a las 10 y media de la mañana va a ser la conferencia para contarle a todo el mundo lo que haya que saber. Y mientras tanto reencontrarse y disfrutar y aprender a conocerse y a saber que estamos venciendo y que somos más y vamos a seguir encontrando a los nietos y nietas que nos faltan. No podemos dar más detalles, pero nada, tenemos mucha gente que quiere saber y no podemos contar mucho, así que lo dejamos en suspenso hasta el lunes a las 10 y media. Es volver a encontrarse o encontrarse con alguien que uno siempre supo que estaba y es hermosa como lo imaginábamos y es nuestra prima. Es parte de este pueblo, es parte de todos quienes han encabezado esta lucha, es decir, de millones de personas y Clara de alguna manera es un pedazo de esta identidad colectiva que nos faltaba y que hoy regresa y creo que como pueblo somos más libres y así seguiremos avanzando. Un ratito nada más, ¿estaba viviendo acá en La Plata? ¿Estaba en otro país? El lunes a las 10 y media de la mañana se sabrá todo lo que hay que saber.